El pueblo ruso ha celebrado el 21 de la Gran Revolución que, sacándole del atraso medioeval en que el zarismo lo tenía asumido, lo colocó a la cabeza de los pueblos del mundo. Aquí podemos ver la exposición que los amigos de la Unión Soviética han celebrado en Barcelona para conmemorar el aniversario de esta gloriosa fecha. Los escolares de Barcelona han efectuado una visita a la exposición de la vida en la U. La nota más simpática la han dado los propios colegiales que se han dado de explicar todo lo expuesto a sus pequeños compañeros. Los niños de España entera saben cuánto le debes a aquella gran nación y el apoyo generoso y desinteresado que en la guerra de independencia que ensangrienta su suelo ha recibido de la Unión Soviética. Han sabido conquistarse una vida de alegría y bienestar de la que participan por igual todos los ciudadanos. En el local de auxilio femenino del Ministerio de Defensa Nacional, asistencia de diversas personalidades y heridos de guerra, ha tenido lugar la exposición de un delicado presente que las madres de la República Argentina ofrecen a los niños de España. A pesar de los sacrificios y las desgracias que la traición ha desencadenado sobre nuestro país, encontramos con frecuencia nuevos ánimos la ayuda que la solidaridad extranjera nos ofrece. Nuevamente ha ofendado su vida en defensa de la independencia española otro héroe nacional. Esta vez, la víctima de la traición y de la invasión ha sido Manuel Álvarez, a quien sus camaradas y paisanos de Asturias denominaban con el apodo cariñoso de mal libertad. La inauguración de esta nueva clínica para enfermos mentales del ejército nos prueba por centésima vez que las atenciones más minuciosas de higiene y sanidad no han quedado relegadas a segundo término ante las primordiales que la guerra entraña consigo. Al acto inaugural asistieron, entre otras diversas personalidades, el excelentísimo señor embajador de México, el inspector general de sanidad militar y el ayuntamiento en pleno. Y como nota curiosa, podemos registrar el hecho de que los mismos enfermos allí asistidos realizaron diversos ejercicios gimnásticos en honor de sus visitantes. La Comisión de Auxilio Femenino del Ministerio de Defensa Nacional, cuya labor sinceramente admirable lleva a todo el que sufre por la guerra a su apoyo más eficaz, ha inaugurado el tercero de los comedores infantiles que en el término de 15 días han puesto en funciones. En él son acogidos varios centenares de niños a los que de este modo se pone a cubierto de la escasez y de las privaciones. La delegación de coordinación enviada por los Estados Unidos a nuestro país ha visitado algunos comedores infantiles de la Comisión de Auxilio Femenino. En ellos, los delegados han dedicado sus más afectuosas caricias a los pequeños allí acogidos y han manifestado el apoyo y la simpatía que el gran pueblo norteamericano siente hacia la causa de independencia que defendemos. La delegación de evacuación de Ciudad Real ha organizado para los refugiados fugitivos de las regiones invadidas por las tropas extranjeras, un magnífico local en el cual se albergan más de 3.000 personas. Este refugio está dotado de todo cuanto pueda ser necesario para asegurar la alimentación y la higiene de los acogidos. Se han previsto también las necesidades culturales de los mismos que disponen de una magnífica biblioteca. Y por último, los pequeñines pueden asistir a la escuela allí instalada. Prosigue la destrucción de nuestras ciudades por la aviación extranjera. En los últimos bombardeos sufridos por Barcelona han sido destruidos numerosos edificios de entre cuyos escombros se han extraído nuevas víctimas de la cobardía armada que destruye aquello que sabe perfectamente que no podrá nunca conquistar. Hombres extraños a nuestra patria, con la indiferencia del extranjero y la crueldad del asesino, destruyen sus edificios, sus riquezas naturales, sus construcciones elevadas a costa del esfuerzo y el cariño de todos sus hijos, mientras en los países llamados neutrales se contemplan estos crímenes con la indiferencia de la complicidad. Música 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 Esta cuadriga romana corrió en el festival que la tercera división de la caballería francesa celebró en Vansén dedicado al caballo a través del tiempo. Desfilan también carrozas estilo Luis XIV. Don Quijote y Rocinante, Sancho Panza en su buen rucio, una berlina napoleónica, un lando del tercer imperio y el colofón del desfile de la moderna caballería. Música Día por día se intensifica el transporte aéreo con fines comerciales. Consecuentes con esta finalidad, los mejores pilotos dedican su afán al estudio de futuras líneas de comunicación y para ello practican en vuelos a vela el estudio de las corrientes aéreas a diferentes alturas, seleccionando así su aprovechamiento para la obtención de las velocidades máximas que han de lograrse con los aparatos de transporte. Música El estudio de estos hombres ha de facilitar el completo rendimiento de este nuevo gigante del aire. El DC-4 es el último modelo de colosales proporciones construido en América para el transporte de géneros y mercancías. Su coste ha sido de un millón setecientos mil dólares y sus cuatro motores desarrollan una potencia de cinco mil cuatrocientos caballos. Efectúa su primer vuelo sobre la región de California y Los Ángeles. Música Música La nueva generación de la Unión Soviética, el país socialista, se preocupa por todas las manifestaciones artísticas, por lo que son muy frecuentes las exposiciones como la presente, donde los artistas presentan sus creaciones a la crítica y al fallo popular. Música En este último certamen se ven obras de indiscutible mérito en las que puede apreciarse la tecla más depurada y moderna al servicio de una inspiración vigorosa y de ricos matices. Música Música Hace aproximadamente cuarenta años que el automóvil hizo su aparición en las ciudades y con él el escándalo, los ruidos y los malos olores para martirio de transeúntes y dormilones. Hay alguno de estos veteranos que fue construido en 1896. Casi todos conservan sus cuatro ruedas. Música Menos este que sólo tiene tres. Esto fue ayer, con sus velocidades de 20 km por hora. De lo que hoy sucede, nos habla el progreso con el último récord mundial de velocidad conseguido por el capitán Aston en la pista de Sal de Bonneville. Estas rayas negras trazadas en la pista limitan la milla de máxima velocidad y en ellas están instalados los aparatos de control. Fue batido el récord mundial a 550 km por hora. Música Música Dos hombres de ciencia de la Universidad de Chicago acaban de realizar un experimento verdaderamente extraordinario. Se trata de averiguar las alteraciones que sueño en un individuo sometido durante varios días a la oscuridad más completa. A este objeto, los dos profesores permanecieron durante un mes aislados del mundo viviendo en las profundidades de las famosas cuevas de Mammoth en Kentucky. No sabemos los resultados de este experimento pero nosotros, los habitantes de las ciudades de la República Española sabemos bien y sin necesidad de aparatos y cálculos por qué no podemos dormir tranquilos todas las noches. Música Las labores de bordado rusas constituyen una tradición artística que se ha conservado a través de los siglos y que la Unión Soviética ha impulsado notablemente. Música Aquí vemos magníficos ejemplares de bordados que acreditan a sus realizadores como verdaderos artistas en su género. Música El coche más pequeño del mundo circula impávido y temerario entre imponentes autobuses. Medio caballo de fuerza y aún le sobra. Es el coche ideal para matrimonios cariñosos y para andar por casa. Música El coche ideal para matrimonios cariños de la República Española Música Música